Los administradores municipales de venta de alcaldías fueron capacitados por la Secretaría de Planeación de Norte de Santander sobre los lineamientos para la operación del CISBEN en su cuarta versión según lo estipulado por el COMPES 3877 de 2016. Esto se hace con el fin de que la información se levante nuevamente, se haga nuevamente encuestas en todas las viviendas y a cada uno de los usuarios del Departamento de Norte de Santander. También ya el puntaje lo va a manejar directamente el Departamento Nacional de Planeación. Una vez se haga la encuesta en línea, desaparece la encuesta en papel. Ya los encuestadores no tienen que ir con su lapicero, ir a la oficina, ir a la vivienda, a levantar la información con papel, sino que ellos directamente con una tabla, ellos levantan la información, toman evidencias fotográficas, les solicitan los documentos de identificación de los usuarios y en línea se va a recibir la información en un servidor en Bogotá, en donde está el Departamento Nacional de Planeación y al mes siguiente se va a aparecer el puntaje. Puede que no sea en un mes, mes y medio, puede que sea la semana siguiente, pero la idea es que la información se maneje en línea y que la información sea lo más actualizada y lo más veraz. Los municipios de la región del Catatumbo son nueve, ellos arrancan con el CISBEN en agosto ya definitivamente. Inicialmente FONADE estableció un convenio donde ya se entregó la papelería, la documentación por parte de la alcaldía y pasó todo a las pruebas de legalización de procuraduría y todo, ¿no? Entonces FONADE da el 95% de los recursos y el 5% los da los municipios. Y para el resto de municipios, el año entrante, en el 2018, se arrancaría a hacer los convenios. Es decir, que en agosto ya estarían las personas contratadas por las alcaldías, pero con los recursos del 95% de FONADE, Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo, para hacer las encuestas. En materia de recursos, este proceso estará a cargo en un 95% por el Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo y el otro 5% por los entes territoriales. Asimismo, la Gobernación de Norte de Santander supervisará y efectuará un acompañamiento a los municipios que así lo requieran. El nuevo CISBEN, el número 4, va a tomar 24 bases de datos, las cuales se van a filtrar muchas personas. No se van a filtrar como el CISBEN 4, que hay gente, 3, perdón, que no necesita el CISBEN. Este CISBEN 4 sí va a llegar a las personas que en verdad necesitan las ayudas del Gobierno Nacional. Bucaracica, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, La Playa, San Calixto, Sardinata y Teorama serán los municipios que iniciarán la prueba piloto de la implementación del CISBEN 4 en el departamento. Trabajos que se empezarán a articular en agosto de 2017. Lo primero que debemos hacer en cuanto a las guías que estamos viendo es mirar cómo vamos a ingresar a los venezolanos, la atención que le vamos a dar a la población venezolana, extranjera, que está en cada uno de los municipios. Estamos en eso, darle atención prioritaria a los niños primero que todo. En cuanto al convenio, esperar que los alcaldes firmen ya el convenio como tal e iniciar ya la búsqueda de las hojas de vida para las personas que van a empezar a hacer las encuestas en cada municipio.